Los saludo nuevamente, inicio contándoles que el 16 de mayo se llevará a cabo Miss Universo y la transmisión será por aquí, por el canal RCN. Y nosotros estamos muy pendientes de nuestra candidata Laura Olascoaga. De hecho, Carlos Claro se fue hasta Barranquilla para despedirla y conocer parte del outfit que lucirá en la competencia. Veamos. Amigos de Superlike, yo soy Carlos Claro y esto es Más Claro Imposible. Y esta edición de nuestra sección es muy importante y especial porque es con nuestra reina Miss Universe Colombia, Laura Olascoaga Pinto. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlitos. Ya con todo casi listo para irme a Miss Universo. Así estamos a nada de que ya viajes a esta competencia de Miss Universo y vamos aquí a resolver todas las dudas que los televidentes y todos tus seguidores tienen. Por ejemplo, ¿cuántos outfits va a llevar Laura a Miss Universo? Bueno, digamos que los outfits necesarios para la competencia, digamos que si necesito cambios, será como de dos a tres cambios diarios aproximadamente, dependiendo de lo que nos pida la organización. Así es, y son diez días, así que hagan cuentas. ¿Maletas cuántas? Dos maletas. ¿Sólo dos? Y una de mano. Bueno, sí, súper. Laura, ¿quién va a vestirte en la noche de coronación? Bueno, tengo dos diseñadores colombianos entregadísimos preparando todo mi a jugar para Miss Universo, Mariano Fernández y Julio González. O sea, falta de uno, dos. Dos. Y en el traje típico nacional, ¿cómo lo podemos imaginar? Bueno, les puedo dar la primicia de esto. Súper. Me lo hará Blanca Fernández, una diseñadora talentosísima y le haré un homenaje a todas las comunidades indígenas de Colombia. Así que ese es el datico que les puedo adelantar hasta ahora. Ya se lo pueden imaginar en las casas. Los televidentes de Superlike, Laura, hablemos también de la comitiva. ¿Cuántas personas van a ir a acompañarte? Estoy muy emocionada porque hay muchos colombianos que van a estar en Miami, en la Florida, apoyándome en este evento para muchos familiares, muchos amigos. Entonces, eso me tiene llena de mucha energía positiva para este concurso. ¿Más o menos cuántos? Bueno, no tengo la cuenta completa, pero sé que son bastantes. Bastantes. Bastantes, más de 50. ¿Sí? ¿Incluidos tus papás? Ay, no. Eso es algo que me tiene un poquito, un poquito así como, bueno, me hace más fuerte. Mis papás no van a poder acompañarme por culpa, bueno, por culpa no, por todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo por la pandemia. No van a poder estar conmigo apoyándome en la Florida, pero sé que ellos y muchos colombianos van a estar viéndome y haciéndome mucha fuerza para traernos esa tercera y tan anhelada corona. Así es, y viendo, por supuesto, la transmisión a través del canal RCN. Laura, ¿a quién le vas a dedicar ese triunfo? Espero que sea así, un triunfo para Colombia. Claro que sí, ese triunfo va dedicado primero a Dios, a mi familia y a todos los colombianos que tienen la fe intacta de que nos vamos a traer esa corona. Así es, Laura, gracias por estar, porque esto es más claro. Imposible. Chao.